Abuelo, busco en ti consuelo, cógeme del brazo por favor, la vida es injusta, lo siento, he dejado de creer en Dios, pero aún así le rezo creyendo que gira a la derecha el reloj, mientras llueve por mis ojos ya que no hay nadie en tu sillón, si existe el destino lo maldigo por los años de dolor que te brindó, no es raro que te adoremos pues cariño tuyo nunca faltó, eres sabio en un mundo de filósofos, mundo ahora peor, pelearé por mis sueños con tu empeño heredado de luchador, los colores se han vuelto tristes, no existe arte si no vuelto a verte, quedaron muchas cosas por decirte, mostrarte y prometerte, por ello juro que voy a convertir en diamante el cuarzo, y me puliré por ser el nieto que siempre había soñado, orgulloso de llevarte la sangre bombeada desde donde aún te guardo, sé que no lo querrías pero es un almacén de lágrimas en mi cuarto, ayúdame a encontrar respuestas cuando me encuentre a mi mismo, y regálame un impulso para alzar el vuelo si sobrevivo a este abismo, siendo niño recuerdo el haber jugado mil veces contigo, y siendo adulto escribiendo estos cientos dos mil escalofríos, te admiro por cada uno de tus actos, actos que no serán historia, sabes que sonreí en los momentos de llanto, se ha grabado en mi memoria, hay niebla en este camino y la realidad se ha vuelto turbia, hay charco en este camino y la realidad me habla de lluvia, intento no escucharla así que por favor cántame al oído, aunque no haga falta que me lo digas, sé que siempre estarás vivo. Ando en busca de una estrella, miro arriba y es quien más brilla, dame calor y paz serena, dame las astillas que te clavo la vida, eres mi ángel de la guarda, te guardo en el centro de mi tora, la manzana es este olmo y mi alma se olvida de mi persona, ando en busca de una estrella, miro arriba y es quien más brilla, dame calor y paz serena, dame las astillas que te clavo la vida, eres mi ángel de la guarda, te guardo en el centro de mi tora, la manzana es este olmo y mi alma se olvida de mi persona. Llevo varios días de perro, he hecho unos zorros entre leones, le falta combustible al cerebro para escribir más renglones, pero lo acabaré aunque los versos que mereces deban ser mejores, te voy a contar un secreto para que me ayudes abuelo, dame un consejo y aunque sea difícil de explicar, sé que tú lo entenderás, estoy enganchado a la libreta y escribir es algo bueno, pero si escribo significa que lo estoy pasando bastante mal, a veces pienso que quiero viajar a tu nuevo palacio y no volver, ya que el cansancio es demasiado y me va a poder, tú que eres sabio dime cómo superar todos mis miedos, ya que pudiste enfrentar a la muerte teniéndola a tus pies, me faltan todos esos abrazos que solo tú sabías darme, esas miradas que me decían, estoy orgulloso de ti Fernando, esas charlas a la 8 que me alegraban una mala tarde, y esas palmadas con las que mostraba saber por lo que estaba pasando, ahora quien me ayuda, quien acaba con mi ayuno, que la vida es muy dura, pero el suelo es más duro, en algún momento todo acaba con lágrimas en la cara, el alma destrozada, desangrada, falta de varios puntos, no quiero despedirme, no lo quiero superar, intentaré no estar triste, volveremos a charlar, aunque solo yo te hable y no te pueda escuchar, sé que me echarás un cable que nunca me electrocutará. Ando en busca de una estrella, miro arriba y hay quien más brilla, dame calor y paz serena, dame las astillas que te clavo la vida, eres mi ángel de la guarda, te guardo en el centro de mi tora, la manzana es este olmo y mi alma se olvida de mi persona, ando en busca de una estrella, miro arriba y hay quien más brilla, dame calor y paz serena, dame las astillas que te clavo la vida, eres mi ángel de la guarda, te guardo en el centro de mi tora, la manzana es este olmo y mi alma se olvida de mi persona, ando en busca de una estrella, miro arriba y hay quien más brilla, dame calor y paz serena, dame las astillas que te clavo la vida, Eres mi ángel de la guarda, te guardo en el centro de mi tora La manzana es este olmo y mi alma se olvida de mi persona Ando en busca de una estrella, miro arriba y es quien más brilla Dame calor y paz serena, dame las astillas que te clavo la vida Eres mi ángel de la guarda, te guardo en el centro de mi tora La manzana es este olmo y mi alma se olvida de mi persona ¡Gracias por ver el video!